El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está invirtiendo mucho dinero en los programas sociales que actualmente están operando en el país. Lo hace con el único objetivo de buscar el bienestar del pueblo de México. Actualmente, México tiene siete programas sociales y se benefician millones de personas. El primero es conocido como apoyo para el bienestar de las niñas y niños, hijos de madres trabajadoras. El segundo, producción para el bienestar. El tercero, crédito ganadero a la palabra. El cuarto, sembrando vida. El quinto, jóvenes escribiendo el futuro. El sexto, programa de pensión para el bienestar de las personas adultas mayores. El séptimo, jóvenes construyendo el futuro. El programa sembrando vida y jóvenes construyendo el futuro. También están presentes en otros países como Guatemala, El Salvador, Cuba, Honduras y ahora en Estados Unidos. El programa jóvenes construyendo el futuro llega a los Estados Unidos con el nombre de Construir el Futuro. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció que arrancará el programa Jóvenes Construyendo el futuro en Los Ángeles, California con 3.000 beneficiarios. Hace unos días se reunió con la comunidad mexicana de Los Ángeles para atender las necesidades de las y los paisanos y presentar los servicios que se van a comenzar a brindar en esta zona, donde mencionó hoy arrancamos. Ya se vuelve una realidad. Llega Jóvenes Construyendo el Futuro a los Estados Unidos. Empezamos en Los Ángeles, porque es la comunidad mexicana más grande de Estados Unidos. Pero vamos a seguir, a seguir en otras ciudades de este país. Vamos a hacerlo crecer y será un programa muy grande, fue lo que señaló el canciller mexicano. En esta reunión que se llevó a cabo en los Estados Unidos, el canciller mexicano mencionó que esta acción de gobierno se aplica en El Salvador, Guatemala, Belice y Cuba, y ahora en los Estados Unidos. Además, el funcionario dijo que llevó el programa al país norteamericano, por órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues el presidente de la república le dijo que debían poner en práctica lo que le piden a Estados Unidos en referencia que le han propuesto a Joe Biden invertir para aplicar algunos de sus programas en países del sur y así frenar la migración. Además comentó que el programa se iniciará a través de la Agencia Mexicana de Cooperación y Desarrollo, bajo el nombre de Construir el Futuro. Estamos previendo que esto crezca, dijo el presidente. Empiecen con 3.000, porque hay que aprender y hay que hacerlo bien, no improvisar, y tiene que ser bien hecho. Hay que escuchar a las personas, ver qué es lo que necesitan, dónde, cómo se van a organizar, porque tiene que ser un gran éxito. Fue lo que comentó el canciller mexicano en esta reunión. ¿Cómo se llevará a cabo el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro en Estados Unidos? Si solo será para mexicanos o realmente para todos los latinos, ¿y qué empresas tutoras se van a poder registrar en esta página? Muchas gracias por su respuesta. Bueno, en efecto, por instrucciones del señor presidente, iniciamos Jóvenes Construyendo el Futuro en Los Ángeles, estamos empezando. Después se va a extender a otras ciudades de Estados Unidos. El programa tiene previsto en esta primera etapa tener 3.000 jóvenes, 300 coordinadores de esos jóvenes en equipos de 10, y está diseñado para hijas, hijos de mexicanos que están en los Estados Unidos en condiciones difíciles. Es decir, que no les han sido reconocidos sus derechos, y por consiguiente, tienen todo en contra. También estamos trabajando en paralelo un programa de salud, de apoyo a la salud, también para estas familias. Acabamos de iniciar, y el diseño del programa es para ese sector en particular, que por cierto es muy relevante en Estados Unidos. México está aplicando, por supuesto, ese programa en nuestro país, como saben, ya más de un millón y medio de jóvenes. Lo estamos aplicando en El Salvador, en Honduras. Estamos por arrancar en Guatemala, y ahora en los Estados Unidos con nuestra comunidad también, porque esa fue la instrucción que nos dio el señor presidente. ¿Qué empresas van a participar allá? Estamos ahora haciendo el listado. Primero buscamos a las empresas que tienen vínculo o son aliadas de la comunidad mexicana, por razones obvias. Es el primer sector con el que vamos a trabajar allá en los Estados Unidos, incluyendo algunas instituciones de respaldo a la comunidad de México-americana. Este es el programa, y lo iniciamos apenas el viernes. Los voy a estar informando de sus avances. Gracias. Uno de los mejores programas del gobierno federal, el Jóvenes Construyendo el Futuro. Este programa lo concebimos desde mucho antes de llegar a la presidencia. Siempre hablábamos de que había que atender a los jóvenes, porque durante el periodo neoliberal solo se dedicaron a llamarles ninis de manera despectiva. Ninis que ni estudian ni trabajan. Esta forma de llamarle a los jóvenes, aunque se trata de un concepto, de un término, de una palabra utilizada en el extranjero durante el periodo neoliberal, pero se trajo a México. Y se lo escuché por primera vez a un rector de la UNAM, a Narro. Una vergüenza. A eso se dedicaron, nada más. No hicieron nada, absolutamente, para apoyar a los jóvenes. Les cerraron las puertas para que no tuviesen posibilidad de estudiar, sobre todo a los jóvenes de familias de escasos recursos económicos, porque se les rechazaba con el examen de admisión. Con estas acciones, vemos claramente que el presidente de México está trabajando cada día más con el fin de buscar el bienestar del pueblo mexicano que viven en los Estados Unidos. ¿Usted qué piensa acerca de este programa que se desarrollará en los Estados Unidos? Déjenos sus comentarios y no olviden en suscribirse al canal. Nos vemos en el siguiente video. Gracias por ver el video. ¡Gracias!